Los campos verdes que yo dejé Bellas historias que nunca olvidaré Tu rostro triste y el brillo de tu piel Cada minuto llorando pienso en ti Vuelve a los campos y a mí otra vez Tristes caminos que voy sin ti Negros recuerdos se acercan hasta mí El mar y el cielo me dicen que jamás Debe encontrarte que no has de regresar Vuelve a los campos y a mí otra vez Quiero pensar que tú vas a volver No puedo aguantar mi desesperación Tú volverás conmigo otra vez Nada cambiará Todo será igual El mar y el cielo me dicen que jamás Debe encontrarte que no has de regresar Vuelve a los campos y a mí otra vez Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah